Y este tema para todos los gobernados Y este tema para todos los patas negras del país Esto es Reflojo Azul Patas negras, patas negras mueve siempre tu cintura De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Cuando bailas, te conviertes en veneto Y te mueves pa' conquistar Pa' conquistar Patas negras, nunca dejes de bailar Y de marchar, la fiesta termina ya Las mujeres se divierten al mirar Y te preguntan, esa cosita para quién será Fumia, fumia, fumia Reflojo Azul Los cabros me ofrecieron vino y coca Y yo no quise tomar Y si amigos me dijeron Acá veo, ven con nosotros a tomar Pajarón, ven a tomar Pajarón, pajarón Pajarón, ven a tomar Los locos me dijeron Vamos a darle al pito Y yo no quise fumar Tampoco quise ir A la cancha ni en casa Me voy a quedar Pajarón, ven a fumar Pajarón, pajarón Pajarón, ven a fumar Si no tomo vino Si no tomo coca Me dicen pajarón Si no fumo pito Ni voy a la cancha Me dicen pajarón Yo tomo vino Yo tomo coca Y quedo duro como una roca Yo fumo pito Y voy a la cancha Y a tu mujer me la como Más vale que venga el pájaro Pajarón De fiesta en fiesta Vivimos con los cabros Siempre hay un motivo Para festejar Y si no hay fiesta Nosotros lo inventamos Y le damos duro Y no paramos de tomar Y siempre buscando Parte de mujeres Que les guste el trago Y se pongan a delirar Que para todos Si son cuatro días Si son para la fiesta Es tan especial Que para todos Si son cuatro días Si son para que gocen Tomen y bailen sin parar Jueves, viernes, sábado y domingo Quedamos reloj Hoy amén con mis amigos Jueves, viernes, sábado y domingo Que viva la fiesta Los dios y el ritmo Jueves, viernes, sábado y domingo Quedamos reloj Hoy amén con mis amigos Jueves, viernes, sábado y domingo Que viva la fiesta Los dios y el ritmo Escuchame Escuchame, tenemos que conversar Yo en mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Baila nena Esto es Refleco azul Tú me dices que conmigo está todo fiola Y si te saco a bailar no me das bola Ahora me buscáis, ahora me tratáis como un loco chorro Y andáis de la mano con aquel antichoro Yo no puedo creer lo que me decías Y ahora andáis con un policía No puedo creer lo que me decías Y ahora andáis con un policía En la bola te llamas Mujer maravilla Mujer maravilla Mujer maravilla Mujer maravilla Mujer maravilla Mujer maravilla Todos los cabros le dan a la manuela A la manuela Nunca la van a dejar a la manuela A la manuela Todos los cabros le dan a la Manuela, a la Manuela Nunca la van a dejar, como Manuela, otra no hay Manuelita, Manuelita Cifra, cifra, tu cintura, olvidaste ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera Cifra, cifra, tu cintura, olvidaste ya tus penas Piensa que eres cosa buena de tu vida, compañera Baila nena y goza mi cumbia Tus labios rojos se iluminan, como el sol al amanecer Tus labios rojos se iluminan, como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, exótica, exótica eres mi amor Baila nena y goza mi cumbia Todo el tiempo que ha pasado, me estaba imaginando Te estaba imaginando, me estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, me estaba imaginando Te estaba imaginando, me estaba imaginando No quiero pensar tu forma de mirar, tu forma de avanzar Tu manera de besar, que ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que yo era para ti, solo juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, me estaba imaginando Me estaba imaginando, me estaba imaginando Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo, todo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo, todo fue imaginación Y para aquí la madre, toda la pobla, reflujo azul Paso los días soñando, pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor De dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más primero que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantaste muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, es lo que te pido a ti, mi mujer Yo te solito y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y no fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en una tarde Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Yo que por quererte ya en mi mundo me alejé Y con tus palabras mi destino yo porqué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Baila nena con reflejo azul 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 Gracias.